Si este verano quieres hacerte el equipo de tus sueños mientras terminas con FC24 Entra en U7Buy y compra monedas para FC24 rápidas, seguras y baratas Como siempre utilizando el código ABUBA tenés un 6% de descuento Pero es que ahora tienes más servicios aún Juegos para PC, juegos para móviles, tarjetas de Playstation Plus, tarjetas de Playstation Network, de Xbox Así que entra en la descripción y compra ahora al precio más barato Si quieres comprar las mejores camisetas de tu selección favorita para la Euro o la Copa América O las camisetas de tu video favorito de la temporada que viene Pues la tienes en Fútbol Ufo con una calidad y precio increíble NBA, Fórmula 1, fútbol por supuesto Con el código ABU tienes un 8% de descuento Pero es que además puedes conseguir camisetas gratis con tu compra Te lo explico todo en la descripción Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal con nuevos fondos Me he venido al salón de mi casa porque en el setup hacía un calor infernal Y aquí tengo aire por lo menos En el vídeo de hoy te traigo 11 gangas de mercados Jugadores que valen menos de 500.000 monedas Y que te van a dar un nivel superior cuando te enfrentes a cualquier rival Si llegamos a 200 likes te traigo la semana que viene Los 11 mejores jugadores por menos de 500.000 monedas Que hay actualmente disponibles en el mercado Ya que lo que hago con esta serie es ir trayendo jugadores nuevos cada semana Y lo que te digo siempre, si te suscribes al canal me ayuda una auténtica barbaridad Y si quieres dejarme algún comentario te leo siempre ahí abajo Y empezamos con la carta de Rafael Leao Una carta que ya traje en su momento hace 4 o 5 vídeos Pero que tengo que volver a traer ya que en ese momento estaba mucho más cara Ahora lo tenemos por 343.000 monedas Un jugador que te puede jugar en banda izquierda o de delantero centro Que además tiene 5 de pierna mala y un físico que se carga cualquiera Estamos hablando de 99 de ritmo, 95 de tiro Que prácticamente es todo gol con 93 de fuerza Y encima 99 de agilidad, 99 de control de balón y 99 de regates Por si fuese poco, paso rápido Y también tenemos uno de los mejores playstyle de regate como astrilero Encima como playstyle plus Le falta quizá regate hábil pero esta carta es una locura Y puedes ponerlo de delantero en banda que va a alucinar con su rendimiento Por 384.000 monedas tenéis la carta de Colo Monwani en su versión media 97 Ojito a esta carta que es un deja huella en la euro plus Y en este caso tenemos 4 de skill, 5 de pierna mala Puede jugar en banda derecha o de delantero centro Y como veis 99 de ritmo, 95 de tiro, 92 de fuerza y 97 de regate Incluso tiene buen pase, una carta parecida a Leao Pero que en este caso tiene, bueno, pues otros atributos diferentes Le faltan para mí las 5 de skill, es cierto Pero bueno, al final, como han eliminado a Francia de la euro Ha bajado su precio Y eso hace que sea una carta súper llamativa Paso rápido, regate hábil Y varios playstyle que son interesantes Además tiene anticipación en defensa Que me parece curioso Por menos de 400k Tiene un delantero súper top Que te va a facturar una cantidad de goles increíble Y si te gusta un delantero un poco más tosco Pero con más posibilidades, ojito a la carta de Rasmus Hoylund 5 de skill, 5 de pierna mala Y atención porque los números son una locura Solo puedes jugar delantero, pero es que es su posición ideal 97 de ritmo, 93 de tiro, 92 de físico con 95 de fuerza Tienes que darle motor si o si El ritmo a 99, le sube la agilidad Le sube un poquito el regate Y también el pase largo Estamos hablando de una carta Que además tiene paso rápido Que tiene control de balón Bueno, pues regate hábil Tiene también regate veloz, clase y primer toque Le falta trilero Pero luego fíjate que tiene en rematador 3 playstyle plus Zapatazo potente Vaselina Y tiro con calidad Por lo tanto, una carta que me parece brutal Además de la Premier League con 5 y 5 Y un rendimiento apoteósico por solo 300k Otra carta que me encanta La de Ferran Torres Que ha subido su precio Ya lo recomendé antes de que pasaran Y obviamente ahora que se ha puesto El tío con 96 de media Y 5 y 5 Obviamente es una carta Totalmente, bueno, pues meta Tenemos una carta, como digo, con 5 y 5 Que además puede jugar en banda izquierda En banda derecha Y de delantero centro El que tiene 97 de ritmo 96 de tiro 97 de regate E incluso 88 de fuerza 99 de salto Y 99 de remate de cabeza Si España gana Se te pone con 97 Va a subir todavía más Y además tiene muy buenos playstyle Como podéis ver Le falta paso rápido Pero tiene regate hábil Y trilero Además también bastante de pase Por lo tanto Por este precio Tiene un atacante letal Y para locura La carta de Pedri Media 98 También pendiente De esa subida 99 si España gana La final de la Euro Y tenemos una carta Que es una pasada La verdad Es una locura A mí me encanta Y por 400k me parece Un auténtico regalo 5 de skill por supuesto 5 de pierna mala Alto en ataque Alto en defensa Y por favor Mirad que número 94 de ritmo Tiene un tiro de 87 Pero para MC creativo La verdad es que es una maravilla 96 de pase 99 de regate Con todo 99 Menos la anticipación Y los regates Que ya ves tú Lo que lo vas a notar Encima tiene 88 de fuerza 88 de defensa Y encima Bueno pues tiene Bastante buenos playstyle Sobre todo de regate Implacable Y mucho de pase Y todos plus Por lo tanto Es una carta Súper interesante Se te puede poner el 99 Este domingo Y entonces Subirá su precio Así que Si confías en España Cómpralo Que tienes un MC Box to box De locos Y si te entras Y no te la quieras jugar A altibajo De precio Que aún así Todas las cartas Maribrasando lógicamente A lo largo del verano Tienes la carta De Charanoblu Carta de media 96 Que obviamente Ya no va a subir más Pero que tiene también 5 y 5 Queridos amigos Una carta Que tiene también Muy buenas características Para jugar En el centro del campo Como box to box Puedes jugar Donde queráis En el medio del campo 92 de ritmo 94 de tiro Le pega las faltas Que da gusto Te sacas los cornes Prácticamente Que son penaltis Además tiene Regate de 97 Con buena agilidad Buen control de balón Buenos regates Defensa de 92 Y encima Físico de 90 Que aunque es cierto Que le falta quizás Un poquito Algo de fuerza Dándole ancla Se la ponemos En 89 Encima la defensa La tiene 92 Pero porque tiene Muy bajito El remate de cabeza Porque si no Tendría que tenerla Bastante bastante Más alta Encima bueno Tenemos playstyle Muy bueno en pase También regate hábil También tenemos primer toque Tenemos tribela Y en defensa Tenemos poquitos playstyle Pero es que lo tenemos Lo tenemos plus Y para mi es casi el mejor Que es anticipación Así que esta carta Con 5 y 5 También es una locura Pero vamos yo necesito un icono Porque no me entra Ni Charanaulu Ni Pedri Ni su prima No te preocupes Porque por 400.000 monedas Tiene a Pirlo 95 Con unos números espectaculares Con buenísimos playstyle Como puedes ver Y además Como también tiene en pantalla Unos números brutales 93 de tiro 99 de pase También le pega La falta de locos Tiene prácticamente Todo el pase A 99 Menos centro A 98 Buen regate Yo le daría algo Que le suba la agilidad Si lo ves un poco tosco Pero si no le das ancla Y tienes un centrocampista Que te va a ayudar Incluso a defender Porque tiene defensa De 90 Y lo mismo Porque tiene el remate De cabeza bajito Si no lo tendría Incluso por encima Con ese ancla Le arreglamos la fuerza Le arreglamos todavía Más el ritmo Y le arreglamos la defensa Y tienes un centrocampista Con 5 y 5 Y alto y alto Para crear todo lo que quieras En el centro del campo Y si lo que necesitas Es un jugador Más destructor Que creativo Ojo a Bala Que por 230.000 monedas Tiene a este bicharraco Que defensivamente Te va a ayudar mucho Alto en ataque Alto en defensa 1,88 Gran envergadura Y encima Tenemos buen ritmo Buenísimo el tiro también Le pega también bien a la falta Tenemos un regate Bastante decente Para lo que es la carta de Bala Y además tenemos 88 de defensa Y además tenemos 92 De físico Con 91 de fuerza Estos son su playstyle Tiene algunos de defensa También tiene regateable Tiene buenos de pase Tiene incluso buenos de tiro Rematando en los cornes Es un peligro Cabezazo potente Y juego aéreo Y me parece una carta Muy muy top Para colocar en el centro del campo Al lado por ejemplo De un Pirlo de la vida O de otra carta Que te guste más Así que ojito a esta opción Que también es muy tocha Vamos con la carta De Ashley Cole Menos de 300.000 monedas Para una carta Que ayer Bueno Metió a su selección En la final de la Eurocopa Inglaterra Y que por lo tanto Como veis Todavía no lo tiene Bueno pues Asignado Y tenemos Una carta Que tiene que tener Algún atributo Si a Yachty Deja de moverse Que está todo el rato Moviéndose la carta Dios mío A 99 Porque como veis Todavía no tiene Ningún atributo A 99 Y Inglaterra Ya ha marcado Los 4 goles Que hacen que suba Ese atributo A 99 Que además le sume Un playstyle más Aún así No sabremos Cual le pondrá A 99 Como sea el físico Ya imagínate Pero ritmo de 95 Buena defensa Un físico también Bastante interesante Para un lateral Que a mí me gusta mucho Como ofensivo 96 de centro Además tenemos 4 de skill Y 5 de pierna mala Y encima Bueno pues Tenemos bastantes Playstyle defensivos Muy buenos Para mí solo le falta El de interceptor Pero los demás Lo tiene todos Que son prácticamente Los mejores Porque bueno No pueden ser los mejores Porque son todos Menos de interceptor También tiene regate hábil Implacable Y pase con rosca Por lo tanto me parece Un lateral muy muy tocho Y aunque puede jugar en banda Obviamente te lo recomiendo Ahí en el lateral izquierdo Otra carta que me gusta muchísimo Es la carta de Bentancur Carta de media 97 Está un poquito más cara Irá bajando Ya ha bajado bastante Tras la eliminación De Uruguay anoche A manos de Colombia Que por cierto Felicidades a todos los colombianos Que ven el vídeo Partidazo Y ojito Porque esta carta Media 97 Como digo Puede jugar de MC O de MCD Tiene alto en ataque Alto en defensa 4 de skill 5 de pierna mala Pero por favor Mirad que número 93 de ritmo 93 de tiro 95 de pase 98 Regate 94 de defensa Y 96 de físico Además tiene muy buenísimos Playstyle defensivos Para mí los tres más importantes Que son Infranqueable Interceptor Y anticipación Y encima tiene implacable Y otros playstyle Que son también Muy pero que muy tocho Así que esta carta Es súper meta Y estate atento Porque seguirá bajando de precio Vaya cartaza la de Betancur Y terminamos el vídeo Con la carta de Alexia Putellas Toti Una carta que ya es Bastante antigua Pero que sigue rindiendo Muy bien 400k Lo acreditan Todavía de precio Una carta que salió En enero Media 96 Y tenemos una jugadora Que tiene 5 de skill 5 de pierna mala Que puede jugar de MC O en banda izquierda Y que además tiene Muy pero que muy Buenos números Es una jugadora Eso sí Creativa Estilo Modric Que se va a mover de locos Que tiene un tiro de delantera Centro Y que además Es una carta Que como digo Va muy pero que Muy bien dentro del meta Estos son sus playstyle Podría tener mejores Pero funciona muy bien Y además también decíos Que por 480.000 monedas Aproximadamente Tenéis la versión Tots Que también está bastante bien De esta Alexia Así que ya elegid vosotros La que más os guste Porque algunas tienen Unos atributos mejores Y otras pues peores Y esto queridos amigos Ha sido todo por el vídeo de hoy Recordad que si llegamos A 200 likes en este vídeo La semana que viene Os traigo los 11 mejores jugadores Por menos de 500k Disponibles en ese momento En Ultimate Team Que te puedes suscribir Y te puedes dejarme Cualquier comentario abajo Porque siempre te leo Y te contento por ahí Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta entonces Chao Se me suelta con par de copas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!